¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo tienes bloqueado, también estás impidiendo que haya abundancia en tu vida. Bueno, en el dinero, ahí es donde vas a tener buena suerte, buen flujo, va pa o latino, muy tranquilito, pero más bien. En recomendaciones, bueno, pues hay que prevenir los problemas con la autoridad, los jefes, una cuestión así como las cuestiones legales, hay que meter todo muy en orden, tener los papeles, tener esa previsión. Es el momento de hacer esos trámites quizá que de alguna forma ya te comían un poquito la cabeza. Bueno, en lo laboral, ahí vas a tener pues chismes, una cuestión de pláticas vanas en cuestiones laborales. Vas a tener que darle la vuelta o volver a mencionar aquellas cosas como de, bueno, ya estuvo buena la platiquita, vamos a regresar a lo que es el trabajo, vamos a regresar a lo que es importante. Bueno, vas a tener que tolerar también dentro de tu esquema laboral gente a la que podrías decir que le falta inteligencia o que de alguna forma no están siendo como muy colaboradores contigo, ¿no? Bueno, los mejores días van a ser el día 10 y el día 11 para ti, así que anótalo en tu agenda y busca realizar actividades que te mantengan con mucho optimismo y con mucha energía alta. Tauro, vamos a ver para ti, el dinero significa incremento, ascenso, beneficios y muchas bendiciones. En el amor vas a sentirte un poquito disminuido, ignorado, pero siempre pasa eso, que cuando una cuestión de nuestra vida empieza a tener mucha abundancia o empiezan a surgir ciertas nuevas oportunidades, en alguna otra, ¡boom! hay una baja, ¿no? Bueno, la recomendación es transformarte internamente. Recuerda que la meditación, una meditación consciente, respiración consciente, todo este tipo de dinámica interna te puede ayudar a adoptar conductas distintas, conductas que te ayuden a lograr tus objetivos y de alguna forma a mantenerte saludable. En lo laboral vas a tener un poquito de falta de energía, yo creo que va a ser una semana un poquito así como de ¡ay, qué apatía tengo! No sé por qué me siento así. Bueno, un poquito de desmotivación será lo que te estará atacando. Por eso sí te recomiendo mucho la parte introspectiva, la parte de la meditación, para poder desde adentro obtener esa motivación que te está faltando. Tus mejores días en la semana va a ser el día 12. Ojalá y los otros días tengas un poquito más de alegría, un poquito más de energía positiva. Ahora sí que el día bueno va a ser el día 12. Géminis, bueno, en el amor tú vas a hacer lo más importante. Esta semana se trata de cultivar tu autoestima. En el dinero, ahí es donde vas a tener grandes planes. Ya se han estado manifestando esta cuestión como de planeación, de inversión, de hacer con este dinero que tienes, invertir y ganar más. Bueno, el tema es si te vas a comprometer o no, si realmente vas a dar el paso o no. Esta semana podrías andar un poquito así como queriendo posponer, como echarte un poquito para atrás. Ten cuidado con eso. La recomendación es que para el día 20, más o menos, que ya no tarda en llegar, esa luna llena te va a traer muchas bendiciones durante otro ciclo lunar más y en el plano económico y financiero. Entonces, ahí es cuando ya vas a poder remontar el vuelo y estar mucho más tranquilo o tranquila. Ahorita la idea es no disminuyes el paso, no te eches para atrás, ¿sabes? Ya ibas muy bien. Ahora, en lo laboral, este ciclo lunar podrían surgir algunos inconvenientes que requieren mayor gasto de tiempo, energía, creatividad de tu parte. Entonces, tal vez, estoy ya hablando como de un externo donde tú estás, podría ser la empresa para la que trabajas, por ejemplo, podría ser que ellos sí tengan bajas probablemente y que tú tengas que salir al quite como para poder sacar adelante la situación. Bueno, los mejores días definitivamente esta semana para ti, Géminis, son los días 6 y 7. Anótalos en tu agenda para que lo pases muy bien. Cáncer para ti. Esta semana en el amor podría haber algún no que otro problema que vas a tener que resolver con demasiada paciencia. Este mes sentirás que te están presionando las personas que están en tu área sentimental, emocional, muy interna, van a estar así como presionándote como una olla express y vas a querer estallar. Yo te digo paciencia. Dinero. Bueno, en el dinero vas a tener ciertos miedos o temores irracionales, alguna cosita que de alguna forma está afectando pues el colectivo, ¿no? Entonces es cuando nosotros nos llegamos a sentir como un poquito amenazados porque si estamos viendo que a los demás les está pasando algo, pues de repente entramos como en una especie de temor. Controla esos miedos, toma las cosas con mucha calma, pero sobre todo no cierres porque en el momento que empiezas como a filtrar, bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? Empezamos como a filtrar, empezamos a ser como más austeros, entonces empezamos a detener esa abundancia. Sin embargo, el cielo, o sea, hay algunos signos a los que se les está recomendando austeridad, pero en tu caso no, cáncer. Entonces tranquilo, no entres en esa psicosis colectiva. Las cosas van bien, trae pensamientos ligeros, pensamientos que provoquen mayor bienestar, abundancia. En lo laboral, ahí es donde vas a ser el pilar más importante, créeme, esta semana puede parecerte no tan interesante o no tan importante tu desempeño, no tan como pieza clave, ¿no? Tu función dentro de la organización, pero sí, sí que lo vas a hacer. Esta semana vas a tener que salir ahí como el pilar más importante, como desquitar algo, como ganar, como competir y ganar, como, no sé, realizar alguna cosa que vaya a brillar y que vaya a aportar mucho. Como recomendación, pues eres un eje de cambio. El nodo norte está en tu signo, así que tú debes enseñarnos a mantener la cordura, a mantener la fe, a mantener esa luz de amor. Y emocionalmente debes dar el ejemplo para que los demás aprendamos a relacionarnos con ese entorno, con ese colectivo, con esas personas que conviven con nosotros. Ahora, tus mejores días esta semana son el 8 y el 9, así que anótalo en tu agenda y espero que lo pases muy bien. Leo, vamos a ver, en el amor vas a estar abierto a recibir mucho amor, mucho cariño, porque hay personas dentro de tu sector social llegando a ti con mucha alegría. Ahora, esto va a ser gran energía de empuje. Ahora, en el dinero, tus amistades van a ser ese puente para desatorar ciertas cosas, porque por medio de tus amistades más cercanas vas a poder obtener recursos y vas a poder salir de algún bache o algún que otro problemilla por ahí. Sin embargo, tendrás que ser menos orgulloso o menos orgullosa. Ahora, en lo laboral vas a tener que desempeñarte de una manera ideal en el trabajo. Vas a crecer, pero sí se necesita de buscar ese reconocimiento, de no resistirse a realizar ciertos emprendimientos. Debes de creer en ti. Y es que la luna anda afectando un poquito porque la luna anda muy baja de energía. Entonces puede ser que de repente digamos, ¿qué caso tiene? ¿Y para qué voy a hacer esto? ¿Es mucho desgaste? En fin, posponer, ¿no? Entonces, bueno, ten mucho cuidado de no creer en ti. Se trata de tener esa fe para poder mover esa montaña. Ahora, recomendación. Tu familia materna, todo lo que tiene que ver con figuras maternas, figuras femeninas en tu vida, necesitan atención y cariño de tu parte esta semana. No las vayas a poner así como en stand-by, porque de alguna forma esto podría traer problemas más adelante. Ahora, mejores días. El mejor día de esta semana para ti va a ser el día 10, definitivamente. El 11 no lo recomendaría porque hay un asteroide cárnico ahí, entonces cuando el sol pase por ahí, alguna discusión o alguna mala noticia puede llegar a surgir. Entonces, bueno, para ti exclusivamente yo creo va a ser el día 10. Virgo, vamos a ver. En todo el plano romántico, el lugar más importante para ti va a ser tu hogar. Ahora, posiblemente te enamores cada vez más de esa soledad o de ese espacio personal, esos momentitos que tienes a solas, ese lugar que es nada más tuyo. Bueno, ahí es donde vas a querer estar y donde vas a sentirte mucho mejor. Ahora, en el dinero vas a tener excelentes ideas para cuestiones de negocios, cuestiones de emprendedurismo. Vas a estar muy creativo. Vas a querer lograr más, obviamente con menos. Y podrás ser mucho mejor administrado esta semana. Ahora, en lo laboral, las novedades, ahí es donde están a la orden del día, no cesan de aparecer. Y todo está en cómo poder adaptarte a esos nuevos cambios, a esa nueva tendencia, a esa nueva forma de hacer las cosas. Pero sí, eso sí, espera todas las exigencias del mundo, porque ahí es donde van a estar surgiendo cada vez más y cada vez más exigencias. Ahora, en cuestión de recomendaciones, yo creo que debes cuidar mucho tu salud, porque podrías estar presentando bajo sistema inmunológico. Y sobre todo, ¿por qué? Porque estás estresado o estresada. Acuérdate que cuando las células entran en esa cuestión de acidez, es cuando nos enfermamos. Ahora, mejores días. Los mejores días para ti, pues definitivamente va a ser el día 12, que la luna visita tu signo. Bueno, ese día va a ser bueno, aunque está así como entre azul y buenas noches, no se ve muy, muy abundante, no se ve muy próspero, pero sí, va a ser el mejor de estos días de esta semana. Libra, para ti, vamos a ver, en el plano romántico parece que el amor se te fue de vacaciones, que se olvidó, que quién sabe dónde anda, la cosa anda medio difícil y distante. Es una situación bastante extraña, pero pues obviamente la idea es preguntarte a ti mismo si te estás valorando lo suficiente, ¿no? Porque cuando nos falta esa parte, que sería como alguien a quien, de quién cuidar, alguien con quién estar, todo eso, pues vamos a tener que estar con nosotros mismos o con gente que de alguna forma no puede representar a esa persona en ese plano romántico. Entonces, ahí es donde vas a estarte preguntando qué pasó con ese interés, qué pasó con esa, como esa energía que de repente había y pum, de pronto desapareció. Ahora, en el dinero vas a tener gastos que prever, así que ten austeridad y mucha conciencia en la cuestión financiera por ahora. Hasta nuevo aviso, Libra. Laboralmente van a haber rumores que van a causar estrés, cierta incertidumbre en tus ambientes laborales. Posiblemente tú entres dentro de ese círculo, ¿por qué? Porque el sol está en Géminis, entonces son momentos en los que los signos de aire están como muy presentes, quieren estar en todo. Y tú, al ser un signo de aire, pues vas a estar queriendo, pues de alguna forma, enterarte de qué es lo que está pasando, estar ahí como, bueno, vamos a ver si puedo hacer algo para ayudar. Como recomendación, ¿tu ego estará sufriendo esta semana? No, no lo permitas, Libra. Tienes que estar en amor y en sintonía contigo misma. Ahora, los mejores días de esta semana para ti es el día 6 únicamente. Aprovechalo al máximo. Scorpio, en el amor podrían estar sucediendo esta semana verdades a medias, decepciones, cuestiones así como de sospecha, cosas que de repente no queremos como pasar por alto porque nos está sonando algo medio extraño, algo nos está saltando. Bueno, en cuestiones de dinero, vas después de esta luna llena a recibir todas aquellas bendiciones que de alguna forma están proyectadas para ti este año, pero esta cuestión de dinero ahorita hasta que lleguemos el día 20 aproximadamente a esa luna llena, bueno, pues vamos a estar un poquito entrando como en pánico. No, ojalá que pánico no sea la palabra, más bien es como un poquito de preocupación. Ahora, en lo laboral, el trabajo va bien, pero de salud sí necesitas tener cuidado porque posiblemente vas a presentar alguna cuestión de jaqueca, dolor de cabeza, alguna cuestión que tiene que ver con Aries en tu carta astral, ese signo está hablándonos ahorita como de mucha tensión. Entonces, podrías llegar a presentar todo tu estrés, toda tu tensión nerviosa y la idea es no sobrepienses las cosas porque eso es lo que genera los dolores de cabeza según la medicina emocional. Entonces, bueno, una de las recomendaciones es que mantengas en orden esos pensamientos para que no se salga de control y no presentes esos dolores. Ahora, recomendación. A mí se me hace que hay como un enemigo muy cercano haciéndote como una laborcita así como de espionaje, como que está pensando, como que está muy cerca de ti enterándose de todas las cosas. No sé si esto sea a través de tus redes, a través de tu computadora, a través de qué, pero siento que hay alguien que está checándote con mucha atención. Bueno, pues la idea es el que nada debe, nada teme. Ahora, los mejores días. El día 9 para ti. Vamos a ver contigo, Sagitario. En el amor hay una cuestión de ligereza, fluidez, levedad. Todo podemos decir que va bastante bien. Va tranquilo y va bien. Ahora, en cuestión de dinero, ahí puede ser que tengas más egreso que ingreso. Me parece que habría que remediar o ajustar un poquito esos planes de gastos que traes por ahí. Me parece como que ese Saturno ahorita te ha hecho entrar como en una especie de flujo muy corto, ¿no? O sea, fluye, pero hoy cortito apenas y salimos. Ahora, en recomendación. En lo social, no te olvides de quienes te han apoyado, quienes te quieren. Podría ser que ahorita, si nos ponemos las pilas, si nos acordamos de esas personas que siempre han estado ahí para apoyarnos, a hacerles una especie de agradecimiento, un reconocimiento, una llamadita. Podría ser muy bueno para evitar el resentimiento dentro de tu casa social, que es lo que se va a empezar a manifestar ahora. Ahora, en cuestiones laborales me parece que va a haber prosperidad. Ahorita, un poquito paulatina hasta llegar esa luna llena. Debes cuidar y poner atención a los detalles. Todo es importante. Y tu mejor día en esta semana va a ser el día 12. Capricornio. Bueno, vamos a ver. En el amor hay mucho interés de parte de varias personas que andan como queriendo rodearte, como queriendo llamar tu atención. Ahí hay una cuestión también así como de yo quiero conocer a esta persona. Ay, me acordé de mi amigo Capricornio. Entonces, como que andas en boca de todos. Es el momento de volverse un poquito como famoso o famosa. Ahora, en el dinero va suficientemente bien. Hay suerte para ganar dinero fuera de lo convencional. Esta semana podrías tener así como un golpecito de suerte. Ahora, en el trabajo van a haber muchas conversaciones y negociaciones. Cosas que se van a tener que proyectar en un futuro tal vez mediano plazo. Y podrían cambiarte los planes a última hora. Así que trata de cerrar muy bien estos negocios o estas oportunidades que de alguna forma se van a empezar como a suscitar. Ahora, en cuestión de salud, mucho ojo porque tu sistema nervioso anda sobrecargado. La recomendación obviamente es dormir muy bien, pero también te puedo recomendar aceite de lavanda, un masaje de aceite de lavanda antes de dormir o el té de tilo que funciona de maravilla. Tu mejor día, pues puede ser el día 12, nada más porque la luna va a estar pasando por un signo de tierra. Pero no es, digamos, el día suertudo o el día maravilloso, más bonito del año. No. Pero bueno, de esta semana, dentro de lo que cabe, el día 12 podría ser bastante positivo. Acuario, bueno, vamos a ver. Tú en el amor vas a estar un poquito tendiente a la soledad, un tendiente a estar como muy ermitañoso. Seguramente vas a estar más dentro de tu hogar o dentro de espacios personales que fuera de ellos. Ahora, en cuestión de dinero, ten mucho cuidado con deudores porque de alguna forma ahí es donde se van a presentar problemitas en cuestión social y cuestión dinero. Ahora, en lo laboral vas a tener pleitos que vas a tener que de alguna forma manejar de una forma asertiva, comunicarte muy directamente, manejar ese estrés que ya es como decir el último estirón. No sé por qué siento que de pronto era como el momento de tu liberación y por poquito empiezas a sentir como que pasitos en la azotea. Bueno, en cuestiones laborales ahí lo mejor es buscar alternativas para no caer en un pleito interminable, ¿no? Ahora, como recomendación, no dejes de creer en tus ideas y registrarlas también o hacer todas aquellas cosas que tengas que hacer como para una buena planeación estratégica. No salir en falso porque hay una cuestión aquí como de querer emprender gracias a tu creatividad o innovación y, bueno, pues las cosas se tienen que hacer bien. Entonces, piensa en hacer las cosas bien desde el inicio. Tus mejores días esta semana son el 5 y el 6. Aprovechalos muchísimo, Acuario. Ok. Pisis. Vamos a ver. En el amor, ahí hay cuestiones que se enfrían o que se liberan. Y las amistades es lo que va a empezar a surgir. Una cuestión de reconexión con los amigos, las amigas. Entonces, a lo mejor no va a haber amor romántico mucho esta semana. Y la idea es mayor libertad. O sea, cómo poder ser más libre o fluir dentro de mis relaciones interpersonales. Ahora, en cuestión de dinero, ahí es donde veo tristeza o enojo, emociones muy negativas. Esto lo tenemos que poder transformar a positivo para que las cosas funcionen de otra manera y funcionen mejor. Ahora, en lo laboral, vas a tener miedos por cambios inevitables. Cosas que no creías que iban a pasar. Pues de pronto, uff, noticia, pues sí, está sucediendo. En la cuestión de recomendación, yo te recomiendo que manejes tu espiritualidad. Que reconectes con esas actividades que te gustan, que disfrutas realmente. Para poder salir de esta crisis que representa esta semana. Ahora, el mejor día puede ser el día 12 porque te vas a sentir un poquito más animado o animada. Pero sí, definitivamente veo que vas a andar cabizbajo, demasiado calladito, tranquilito, tranquilita. O sea, muy hermético tal vez. Bueno, pues esto fue todo por esta semana, por estos horóscopos de Lina Bullman. Nos vemos la próxima edición semanal. No olviden suscribirse, darle clic en la campanita, un me gusta, para que sigamos adelante con estos videos. Namasté y que los ángeles los acompañen. No olviden suscribirse, darle clic en la campanita, un me gusta, para que sigamos adelante con estos videos.